Como bien les contamos con Ángel, hay un jurado invitado que no es persona, que no tiene piedad por nadie, es letal, no discrimina. No se lo puede sobornar. No le importa si tiene trayectoria, si no tiene, si es nuevo, si es viejo, si le fue bien, si le fue mal, nada. No tiene familiares, no tiene nada. ¿Cómo? Les puede sumar 3, 4 o 5 puntos al puntaje que le da el jurado o se los puede restar. No. No, según la bola que saquen y le damos la bienvenida a nuestro amigo el bolillero. Bienvenido nuevamente al bolillero. Uy, agarrate. Ahí está. Va a traer cola esto. 3, 4 o 5 puntos para arriba o 3, 4 o 5 puntos para abajo. Atención porque cualquiera puede caer en la sentencia en este ritmo.